Tengo muy presente que cuando hablamos de fallecidos no hay ningún dato bueno, pero permítanme al menos un atisbo de esperanza. Los datos nos demuestran que la curva se ha estabilizado, que hemos alcanzado el primer objetivo de llegar al pico de la curva y que estamos comenzando la fase de ralentización.